¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Café Mix en mi canal, soy Carmen1994, ¡hable chicos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis chavales? Bueno, parece ser que Slowpoke, Slowpoke de Galar en sí, bueno, también las comandas grupales de Slowpoke de Galar volverán a Pokémon Café Mix ¿De acuerdo? Desde este próximo 25 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2021 tanto para Nintendo Switch, dispositivos Android e iOS, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, supongo que será... que lanzarán una actualización o se actualizará automáticamente solo cuando haya este tipo de eventos en el juego, ¿de acuerdo? Y es una buena oportunidad para los que no pudieron conseguirlo en su día aquí tienen otra oportunidad, ¿de acuerdo? Así que ya saben, desde el 25 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2021, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos ¡Adiós chavales! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!